Música Música Valientes que siguen de frente Cielos y ausentes se quedan aquí Pensando cuánto ha pasado Y nada ha cambiado para mí No importa ser veneta si no hay viento Si amores se soñaron es algo Y nada ha cambiado para mí No importa ser veneta Y nada ha cambiado para mí No importa ser veneta Y nada ha cambiado para mí Música 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 Que se ve el el casino y viento Que se muera, se enseñaron a saltar Que me hago el lugar, que se ve el casino y viento Que se para ver, me hago el lugar Unas manos a Miguel, estaría muy bien De este sitio, yo tengo el lugar Que se ve, me hago el camino De esto, yo tengo que hacerlo De esta albiciada De esta albiciada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.